Es el gobierno, partido como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es todo. Entonces, que actuemos todos con responsabilidad y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto. Un saludo para los pregoneros. Un saludo para mi corazón. Se reunieron el día de ayer para hacer otro golpe, le pudiéramos decir así, en contra del presidente de la república o contra el gobierno federal. ¿Qué es lo que están pidiendo ahora estos gobernadores? No sé si recuerden que ya hace rato también les había presentado que parte de gobernadores del noreste, entre ellos Enrique Alfaro y uno que se encuentra el día de hoy aquí, que es Cabeza de Vaca, pues estaban pidiendo que se haga, o más bien que se querían salir del pacto fiscal. Este pacto fiscal, como también ya lo habíamos comentado, es el porcentaje que se le destina a cada estado para que puedan, pues obviamente, funcionar de acuerdo al PIB, al Producto Interno Bruto. Por supuesto, ellos no están de acuerdo por el porcentaje que le está tocando y ahora estos nueve gobernadores se unen a esta idea. Y lo vuelvo a recalcar. Tres partidos, como ya sabemos, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Son los tres partidos opositores que se han dedicado a estar golpeteando en la actualidad. Obviamente, lo hacen con el único afán de poder estar generando controversia. Este grupo de gobernadores se reúne ayer y firmaron un convenio en el que buscan libertad. Mi pregunta, y no sé ustedes qué opinen, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahora? ¿Antes sí les alcanzaba? ¿O más bien ya no les alcanza para seguir robando? Porque ahora, con las medidas que toma el presidente de la República y todos estos beneficios o programas que da, yo creo que le impiden que hagan de las suyas. Por tal motivo, quieren seguir atacando. Y hay otra cosa. Tanto que estos partidos estaban ahí criticando que el presidente iniciara con sus giras, porque obviamente mueve un grupo de gente. ¿Y estos qué? Nueve gobernadores se reúnen, obviamente van con su comitiva, y ahí sí no les interesa el tema de la sana distancia, para que vean que también son una bola de hipócritas. Sin embargo, el día de hoy, en la mañanera, la mañanera que se presentó ahí en el estado de Veracruz, tanto el gobernador como el presidente, pues dieron su postura respecto a esta reunión, o más bien de lo que opinan. Pero para entrar en materia, les voy a presentar cómo se llevó a cabo esta reunión y qué fue lo que expusieron estos gobernadores. Aquí estoy entrando directamente a esta red social donde podemos ver que fue creada este grupo denominado Gohan, Gobernadores de Acción Nacional, donde aparecen todos estos estados que conforman dicho grupo. El día de ayer lanzaron estos tweets, y sobre todo los videos en los que están exponiendo, pues su queja. De igual forma, les voy a mostrar el documento en donde, pues están firmando este, se podría decir, su tratado de libertad. Ahí como podemos observar, comenta uno de los gobernadores en Dolores Hidalgo, nos reunimos los integrantes del Gohan para establecer acciones que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la libertad en lo político, social, económico, y se respete el federalismo. Es un gusto contar en su presencia ahí en Guanajuato. Y vean nada más parte de lo que se vivió ahí. Ahí donde hace alusivo todos estos estados que están formando, pues, esta iniciativa o este tratado que pretenden hacer para que se pueda, pues, modificar lo que es el pacto fiscal. Porque ellos comentan que merecen aún más, aún más de lo que se les está dando. Ya no les alcanza. Ya no buscan la manera de poder seguir, pues, ahí robándose lo que es del pueblo. Ahora, no está mal si la intención fuera, pues, esa, ayudar al pueblo. Pero sabemos que no es así. Son otras sus intenciones que tienen estos gobernadores. Y sin más preámbulos les voy a mostrar qué es lo que ellos, pues, están exponiendo directamente, pues, al gobierno federal. Escuchemos. Nos reunimos en este lugar que da la pauta del México independiente. Tienen nada más ahí cuánta gente para que vean. Nos inspira el ejemplo de Hidalgo. Ahí sí no les importa la sana distancia. La lucha por la libertad y la democracia. Nos vuelve a convocar ahora en esta hora crucial de nuestra patria. Los gobernadores de Acción Nacional. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies. El gobernador de Chihuahua, un servidor, Javier Corral Curado. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torre. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Baca. Mauricio Vila Dosal, el gobernador del estado de Yucatán. 14 de junio 2020, Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. Ese, o más bien, esa es la petición que están haciendo estos gobernadores directamente, como les había comentado, el presidente de la república, en el cual también se expuso, pues, este documento, en el que ellos están, pues, peleando por la libertad, como ven ustedes. Lanzan este tweet en el que comentan, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, proclamamos a las y los mexicanos, si hay de otra, no están solos, vamos a evitar la ruina del pavis, promoviendo la unidad, el empleo, la propiedad privada y la educación de excelencia. Sí podemos vivir sanos y sin miedo. ¿A quién le quieren ver la cara? Ya tuvieron su tiempo para poder hacer todas estas propuestas que ellos, pues, ahorita están externando y no lo hicieron. Solamente quieren sacar ahí raja política y estar golpeteando. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es su petición? Pues aquí ellos exponen esta carta. En esta carta, como podemos aquí observar, posicionamiento de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Gohan, con respecto a la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país ante el COVID-19. Acuerdo en Defensa de la Libertad, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Aquí podemos observar parte, pues, de este documento que ellos están, pues, exponiendo. Simplemente, que es lo que, para resumir y también, pues, no, este, aburrirles con todo este documento. Dinero, señores. Están solicitando más dinero para que, según ellos, puedan combatir parte de esta crisis y reactivar cada uno de sus estados. Aparte de que están solicitando que se merecen más porcentaje del pacto fiscal. Eso, en teoría, es lo que andan pidiendo y aquí es la parte que les comentaba, en donde manejan esta palabra de libertad. Por Dios. Yo creo que con estas modificaciones que ha hecho nuestro presidente de la República, podemos hablar más sobre esa palabra libertad. No en sexenios anteriores, donde sí existía, y lo podemos decir, pues, un autoritarismo. En donde ahí sí no había ni siquiera libertad de expresión. Todo estaba monopolizado. Lo que ellos querían que salga a la luz es lo único que salía. Nunca se exponían todas estas cosas. Pero ahorita, ahorita sí lo hacen estos señores. Ahora sí se reúnen todos estos partidos para poder estar golpeteando. Así es como viven y así es como estos partidos son cínicos. Se lo vuelvo a repetir. Aquí está la parte nada más para que concluyamos con esto y veamos qué fue lo que contestó nuestro presidente de la República. Tenemos esta certeza y reiteramos este ofrecimiento. Sí hay de otra. Se puede vivir en libertad y en prosperidad. Propiciemos la unidad de todos y todos. Llevemos salud a cada uno de los hogares. Recuperamos la tranquilidad en nuestras calles. Defendamos la democracia y sus instituciones. Hagamos de México un país de leyes. Sí hay de otra. El día de hoy y les había comentado ahí en el estado de Veracruz tanto el gobernador que dio unas palabras pues acertadas pues también invita a que sus compañeros se dejen de este tipo de cosas y si hay una verdadera unidad. Él comenta que con lo que están haciendo lo único que están fomentando es la división y en estos momentos y como debe de ser y como los se está fomentando o lo ha dicho el presidente se debe de hacer caso de las recomendaciones que se dan a nivel federal no querer hacer de las suyas estatalmente pero ellos lo único que buscan son sus propios intereses. Vamos a ver qué fue lo que comentó el presidente de la república. Presidente también ayer hubo una reunión entre gobernadores del PAN y tuvieron varias resoluciones en su esa reunión una de ellas es exigirle al gobierno federal un nuevo pacto fiscal y entre los cuestionamientos se está según ellos que se está acechando a las instituciones y a los organismos autónomos y se está yendo hacia una república monárquica. Me gustaría saber su opinión respecto a los cuestionamientos pero también a las propuestas. Pues no voy yo a caer en dimes y diretes yo gobierno con apego a la constitución y a lo establecido en las leyes. Existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde. No sé si aquí en Veracruz llega o no llega bueno y así en todos lados sean del partido que sean todos reciben puntualmente como no era antes los gobiernos anteriores sus participaciones. ¿Qué es lo que pasa también para hablar con franqueza? Que vienen las elecciones ya van a haber elecciones en 15 estados de los 32 elecciones de gobernador va a haber elecciones en Chihuahua va a haber elecciones en Querétaro entonces pues se quiere tener un posicionamiento político es legítimo se entiende y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados entonces quisieran los partidos opositores pues tener mayoría en la Cámara de Diputados ganar esas gobernaturas yo lo único que les pido es que se actúe con responsabilidad y que no se mezclen las cosas una cuestión es lo partidista y otra y otra cuestión es el gobierno partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo entonces que actuemos todos con responsabilidad y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie que se ningunee a la investidura presidencial tiene que haber respeto no lo que sucedió recientemente de que un gobernador acusa de que el gobierno federal o desde la presidencia desde los sótanos del poder se está alentando a grupos opositores en ese estado si ya no se está en los tiempos del autoritarismo no aquí está la secretaria de gobernación ya no hay sótanos en donde encerraban a los opositores en gobernación para que recordamos esos tiempos no entonces ya es distinto la secretaria de gobernación se encarga de asuntos políticos que tienen que ver precisamente con el diálogo con resolver las diferencias de manera pacífica y con la defensa de los derechos humanos son otros tiempos entonces pues la monarquía pues no puede imponerse como forma de gobierno porque eso tiene que ver con el conservadurismo y nosotros somos liberales ¿cuándo fue que se estableció la monarquía en México? tres momentos primero cuando Agustín Ditorvide conservador que tuvo que abdicar al trono Agustín Ditorvide conservador segundo su Alteza Serenísima Antonio López de Santana conservador tercero Maximiliano de Habsburgo ¿quién lo fue a buscar? a Miramar ¿quiénes lo trajeron? los conservadores monarquía es Iturbide Santana y Maximiliano entonces bueno esto lo aclaro nada más por rigor académico y bueno pregoneros espero que la información les haya gustado si es así ayúdenos con un like comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión hasta luego ¡Suscríbete al canal!